¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con el mayor? ¿Son directo? Ya, ya. ¿Pero dónde te lo vas a dejar eso? ¿Cuándo vas a hacer, ¿crees? Crees hoy. No se me da mal. ¿Vas a hacer lucha? Sí. ¿Qué tienes? Tengo full soul, hip crash. Es muy poco. RDL, o sea que tengo flutofemoral. Curlfemoral. Y... creo que... Acción por allá. Es raro, son tres series y dos series. Bien. Y luego caerás, diez minutos. Bien. Y esta tarde hago los veinte minutos a mano. Bien. No. 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 ¿Está en el halao de maquia? En el halao de maquia Está en el halao de maquia El halao de maquia ¡Está en el halao de maquia y結果 en el halao de maquia ¡Tío! ¡Ay, tu estás en el halao de maquia! ¿ central? ¿Qué pasa con el bol? ¿Eh? Pero te rago, ¿no? Que no le da la... Ya, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡ allí el positionsic passo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! Muy bien, ¿eh? Ahora voy a hacer la serie. ¿Te quedan muertas? Gracias, hombre. A ver. A ver cómo voy. A ver cómo voy aquí, el revuelto. Se me devuelve a ir aquí. Sí. Sí. Seguir. ¡Muy bien! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Estoy jodido, ¿eh? Te lo juro Ahora vas a por favor ¿Eh? Ahora vas a por favor ¿Te vas a hacer dos o no? Dos Eres un otro fatal ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Arco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ... ... ... ... ... Un saludo. Vamos a ver la gente tiene que estar en este lugar de grabar, pero después de los vídeos que ha colgado bastantes factores, completamente puro, seguramente en la parte de las tiendas, por ejemplo, vamos a hablar de los modelos de negocio, el modelo de negocio, segurando la ayuda, y empiezo a hacer con el換o, los modelos de negocio, del diseño de negocio y la otra lista, la parte del diseño de negocio y el modelo de negocio, y No necesito hablar de mí. No necesito hablar de mí. No necesito hablar de mi universo. Mi universo todo lo que yo. Yo necesito que. Me viene de la vez a la vez a la vez a la vez. No solo. Yo Владimo es un beato que me gusta toda la vez. Recordamos que una de las cosas centrales. No le doy a la vez. Bueno, pues eso es el resultado de allá. Antes tenía una pieza de allá. Una formación que pensó de. Gracias. 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? Sí. Eh... Ha subido por favor de las historias. Sobre ya dos. Un plan... Pero es que... O sea... Vale. Pero es que le da una pelada. Es un uso contra su huracán. ¡Guau! ¡Muy espectacular, eh! Joder. Muy bien. Muy bien, ¿no? Y por qué te he dicho eso? No, porque Juan Fabio nos ha puesto a decir... ¿Eh? Juan Fabio nos ha puesto a decir... A ver... Luego te la veis, porque te he pasado... Entre comillas, con razón... o sea el pavo habla con bastante lógica no no o sea es un plan a hablar de negocios y pues eso está consiguiendo gracias a ese vida en redes y 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 No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy en Youtube contándonos un poco Cierta vamos a poner el chat, un segundo segundo, vamos a poner el chat me he quedado tres minutos aquí con vosotros si os parece a ver, chat ahora me voy a poner el potro pero bueno, que nada, simplemente deciros que estoy entrenando un poco diferente ahora estoy entrenando series planas, sin llevar el entrenamiento muy pasado del fallo llegar al fallo normal y ya está, no ir más allá porque más o menos me lo han pautado así, quiero seguirlo todo al 100% y bueno, estoy en una fase de recuperación de cuatro semanas me hice las analíticas el lunes pasado ya tengo resultados estamos intentando corregir por cierto valores que hayan un poco alterados pero la verdad que salió todo bastante, bastante bien entonces dentro de cuatro semanas si mejoramos algunos valores que tengo alterados que muy poquitos y nada importante la verdad empiezo ya la preparación de volumen tengo muchas ganas, se puede empezar a entrenar un poquito más fuerte así que eso tengo muchas ganas, tíos tengo muchas, muchas ganas bueno, chat como veo que no estáis muy activos me voy a subir, ¿vale? a ver qué os voy a decir hoy seguramente no seguramente, a las 5 hago directo a las 5 estoy en directo en el setup tengo ganas ya os he dicho que ya pillaba el ritmo total así que a las 5 estamos en el setup a muerte, ¿vale chicos? así que todo piola está re bueno está chido un besito chavales